¡Gloria! 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 ¡El abrazo! Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, qué barbaridad, qué guapo. Hola. Jodiquitos, muy lindos. Gloria, una cosa. ¿Dónde está arriba y dónde hay abajo? ¿Cómo estás? Bueno, te dejó el micrófono. Ok, gracias. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Claro que sí, claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Un beso muy grande para los niños de Tijuana. Estamos aquí en un evento muy bonito porque esto es por la niñez de Tijuana, por la niñez de los niños. Y para decirles que se les quiere muchísimo. Me voy a acercar acá para poderlos ver a todos. ¿Qué tal pequeñitos? Hola, ¿cómo están? Allá atrás. Ahorita voy a ir a darles una vueltecita. Estoy aquí en esta tarde porque estoy aprovechando mi vuelta. Tengo concierto hoy en la noche, pero tengo unos amigos súper lindos. De aquí del programa, El Rincón de los Niños. Un aplauso, Gloria. Nos enfocamos muchas veces en los niños, pero también de repente en los ancianos o de repente en jóvenes que tienen problemas, problemas de los que ustedes no quieren ni saber ni escuchar hablar, pero que por medio de la fundación pues tratamos de ayudar, de dar amor, de dar cariño. Y ahorita me emocionó muchísimo sentir el abrazo de los niños. Esta fundación tiene el nombre de mi hija que está en el cielo y que es un ángel. Es un ángel que quiere mucho a todos estos ángelitos que están aquí con nosotros. Ellos también te quieren mucho, Gloria. Y para ellos se sienten muy bonitos. No sé si los hubieras escuchado antes, cómo gritaban con un hombre bien contento, se estaban esperando. Así es que yo creo que tanto ellos como nosotros te queremos muchísimo, Gloria. Y la verdad es que estamos contigo en esto que es tu fundación Anadalai, tu niña que está en el cielo. Pero no te preocupes, María, que ella desde allá del cielo te mira y te quiere mucho, te quiere mucho. Y te quiero mucho, señora, y nosotros también. Gracias. Y darnos, Gloria, ¿cómo te sientes tú de tu participación en Pequeños Gigantes? Uno y dos. Súper contenta y estoy segura de que conforme vayan escuchando más la canción de Pequeños Gigantes, la de Pequeños Gigantes, latidos de mi corazón, Pequeños Gigantes, mis sueños llenos de ilusión, y nada tan grande que es la inalcanzable, tan pequeño gigante como yo, como tú. La verdad es que les va a ir gustando cada vez más esta canción porque es de ustedes. ¿Y cómo la hiciste para poder escribirla y todo, Gloria? ¿Cómo te sentiste tú a la vez para escribir este tema? Fíjate que hice varias, este, hice varias canciones hasta llegar a la que, a la que realmente me gustó más. Le hablé también a una amiga que es compositora y que me llevo muy bien con ella, que se llama Marcela de la Garza, que ella compuso la canción de Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto, sin ti, y tú estás imaginando qué paso, mi muerte se me la murió por ti. Y entonces le hablé y le dije, ¿sabes qué? Necesito una canción para Pequeños Gigantes. Ella me hizo varias, este, opciones, pero no me gustaban tampoco completamente. Entonces le dije, mira, ¿por qué no te traes tu guitarra? Nos juntamos y nos ponemos a componer juntas. Y de ahí, de esos dos corazones que tienen un niño así en el corazón, salió la versión que ya de planos y me gustó. Ah, muy bien, muy bonito y está bien lindo porque la compusimos entre dos amigas. Entonces fue muy padre. No, ya me imagino toda la conexión que se formó ahí, ¿no? Todo, todo lo que se hizo. Ahorita me estaba preguntando uno de los niños que si los juguetes los iban a rifar. Le digo, no, es uno para cada uno de ustedes y son regalados. O sea, todos se van a llevar su juguete con mucho cariño. Y lo que les estaba comentando, estos juguetes yo se los estoy trayendo, pero se los están mandando personas muy buenas, personas que los quieren, personas que están aquí en este mundo y que por medio de la fundación están mandando estos juguetes para decirles que los quieren mucho y que saben que ustedes se van a convertir en hombres y mujeres de mucho éxito y que merecen jugar bien lindo. Muchas gracias, les dejo un besote y ya les vamos a repartir los juguetes. Gracias. 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 Les bendimos a toda la gente, a toda la prensa, a la gente que está aquí. que invitaron a la fundación Ana Dalai a participar de este evento tan lindo y principalmente quiero que sepan que lo que estamos repartiendo en esta tarde no se los está regalando Gloria Trevi, se los está regalando gente que cree en ustedes y que por medio de la fundación les mandan regalos, juguetes, alimentos y pues yo nomás vengo a dárselos personalmente con todo el amor y todo el cariño con el que esas personas hicieron los donativos. Entonces, pues muchísimas gracias, raza. Queremos que todo el corazón ahorita vamos a convivir un rato. Y nada más, este, nunca, nunca, nunca se olviden, aunque pase el tiempo, de ser niños toda la vida. De repente, los adultos dicen ah, tienes que aprender y tienes que ser adulto. Nada más acuérdense que la Biblia dice que para entrar al cielo hay que ser como niños. Siempre, siempre vamos a ser niños, pero en nuestro corazón. Gloria, hay una pregunta sorpresa que nosotros te tenemos de todo corazón para ti. Otra pregunta sorpresa. Esta pregunta que es sorpresa y muchísimo de parte de todo el elenco de Rincón de los Niños. Nosotros queremos pedirte a ti que fueras la madrina de nuestro programa El Rincón de los Niños. Segunda temporada. Segunda temporada. Gracias. Gracias. Pues ya los doy, ¿no? Claro que sí. Y la verdad ya no. Muchas gracias, chicos. Pues le damos las gracias de Gloria a todo el elenco de Rincón de los Niños. Todos. Muchos compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por estar aquí con todos vosotros. Te queremos muchísimo. Y arriba, Gloria Estrada. Gracias. Gracias, chicos. Los quiero muchísimo. Los dejo ahorita para que ya puedan repartir los juguetes. No te apures, ya los van a repartir todos.